¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de números complejos y ahora hablaremos de la multiplicación de números complejos. Y en este vídeo vamos a resolver estos dos ejercicios. Vamos a encontrar la multiplicación de z1 por z2 y además la multiplicación de z3 conjugado por z1. Aquí también vamos a practicar lo que es el conjugado que ya lo vimos en un vídeo anterior y aquí están los números complejos. Entonces vamos a empezar con el primer ejemplo. Aquí dice z1 por z2. Recordemos que como son números complejos, pues la verdad los números complejos casi que se trabajan como la multiplicación de expresiones algebraicas. Entonces aquí tenemos z1 que es menos 3 menos 5 y por ser un número complejo, o sea que tiene dos términos hablando de álgebra, lo colocamos entre un paréntesis y eso lo vamos a multiplicar por el número z2. Entonces abro el otro paréntesis para multiplicarlo por z2 que es 7 menos 9i. Como les decía, esto funciona como la multiplicación de expresiones algebraicas, o sea la multiplicación de polinomios. Acordémonos, tenemos que acordarnos de dos cositas. Primero que la multiplicación de polinomios se hace todos los de un número por todos los del otro, o sea multiplicamos este menos 3 por los dos números del otro, o sea menos 3 por 7 y menos 3 por 9i. Y lo mismo hacemos con el menos 5i, menos 5i por 7 y menos 5i por menos 9i. Además debemos recordar para este tema que cuando tenemos i elevado al cuadrado eso es menos 1 que también ya lo vimos en otro video, pero tenemos que recordarlo. Entonces vamos a empezar, hacemos la multiplicación como les digo como expresiones algebraicas, como si esa i fuera cualquier otra letra, la x o la a o la que sea. Entonces empezamos. Primero el menos 3 con el 7 y con el menos 9i. Menos 3 por 7 menos por más menos 3 por 7, 21. Seguimos con el menos 3 pero ahora con el menos 9i. Entonces menos por menos más y luego números 9 por 3, 27. Y como aquí no hay letra i, aquí está la i, pues simplemente queda esa letra i. Ya terminamos con el 3, ahora seguimos con el menos 5i. Entonces menos 5i por 7, menos por más que es menos 5 por 7, 35. Y como aquí está la letra i y aquí no hay, pues simplemente queda esa letra i que está en el primer factor. Y por último menos 5i por menos 9i. Primero los signos, menos por menos es más, 5 por 9, 45. Y luego las letras i por i, acordémonos que se suman los exponentes, i a la 1 por i a la 1 que es i al cuadrado. Aquí es donde deberíamos recordar esto. Es lo único que se hace y bueno, obviamente aquí nos quedan términos semejantes. ¿Por qué? porque tenemos la i y tenemos la i. Este i al cuadrado tenemos que recordar que es menos 1. Entonces voy a escribirlo aquí como que este i al cuadrado es menos 1. Para acordarnos, hacemos la suma. Aquí tenemos menos 21 más 27i menos 35i. En todos los videos la suma y la resta yo la hago de esta forma. Tengo 27 y debo 35. Como tengo 27 le pago al que le debo 35, pero le quedaría debiendo 8. ¿8 qué? Estaba sumando la letra i. Y aquí sigue más. Aquí es una multiplicación que voy a hacer la parte. Miren que aquí dice 45 por i al cuadrado, o sea 45 por menos 1. Más por menos es menos y 45 por 1 que es 45. Por último aquí nuevamente me quedan dos términos semejantes que son estos dos, estos dos números reales. Entonces tengo que hacer la operación. Debo 21 y debo 45. En total debo 66 y este menos 8i que no pude operar. Esta sería nuestra respuesta. Debe darnos un número complejo, su parte real y su parte imaginaria. Vamos con el segundo ejemplo. Aquí dice Z3 conjugado. Entonces voy a colocar el Z3. Voy incluso a saltarme un paso para recordarlo del conjugado. Z3 es menos 6 más i. Entre paréntesis, como les decía, por ser multiplicación. Pero de una vez me voy a saltar un paso. Como les digo, acordémonos que el conjugado de un número, ya lo vimos en el video anterior, simplemente es cambiarle el signo del centro. Como le voy a sacar el conjugado a este número, cambio ese signo del centro, era positivo, ahora es negativo y ya. Ya le apliqué el conjugado. Luego sigue por Z1. Z1 que es menos 3 menos 5i. Si les pareció como complicado esta parte del conjugado, aquí les dejo el video para que recuerden bien cómo se hace el conjugado. Y empezamos a hacer la multiplicación, como siempre, como los polinomios. Entonces primero el menos 6 con el menos 3. Entonces negativo y negativo menos por menos da más. No hay necesidad de colocarlo por ser el primero. Y 6 por 3, 18. Luego seguimos con el 6 otra vez, pero ahora con el menos 5i. Menos por menos que es más. Y 6 por 5, 30. ¿Cómo está la letra i? La colocamos. Seguimos con menos i por 3. Primero los signos. Menos por menos da más. Luego los números. Aquí no hay número, pero ya se sabe qué es el número. 1. 1 por 3, que es 3. Y como está la letra i y aquí no está, entonces queda esa letra i. Y por último esa i nuevamente, pero ahora con el 5i. Primero signos. Negativo por negativo es positivo. Luego números. 1 por 5, que es 5. Y luego letras. i por i, que es i al cuadrado. Aquí recordemos nuevamente que i al cuadrado es menos 1. Hacemos operaciones de términos semejantes. Entonces aquí dice 18 más y más. Entonces 30i más 3i. 30 más 3 que es 33i más. Y vuelvo a hacer esta operación. Aquí dice 5 por menos 1. Más por menos da menos. Y 5 por 1 da 5. Entonces esto me dio menos 5. Y por último hacemos esta operación de estos dos números reales. Entonces 18 menos 5 que es 13i más 33i. Por último, como siempre, les voy a dejar unos ejercicios para que ustedes practiquen. Ya saben que ustedes pueden pausar el video. Ustedes van a resolver este ejercicio y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Y pues aquí recordar que este i al cuadrado vale menos 1 por menos 9 da 9. El resultado es este. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de números complejos disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del video o en la tarjeta que se encuentra aquí en la parte superior. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye.